Sí, es el boli que compramos con mi Tomás, por el primero que vimos. Tomás, falla. ¿No que nos pones? No estoy para sorpresas. Por cierto, Damián, por lo menos al chisme, ya que todo el mundo le maravillas de él, de nada le va a servir. Es inutilizar con el país. A lo mejor Hugo hizo lo mismo. No sé. Bueno chicos, pues prácticamente... Bueno... Pues ya he terminado el desfile. Así que vamos a comenzar. Bueno... Son productos que yo no puedo pagar. Bueno, una feliz 2023, ¿vale? Bueno... Pues... Pues... Ay, pero ya hay una cosa, no sé qué era y es una mancha que tenía en el móvil. ¡No! ¡No! Bueno... ¡Suscríbete al canal! 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 ¿Bien? No sales. ¿Qué bien, no? ¡Como lo vídeos! ¡No! ¡Joder! ¡No! 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 ¡A ver! ¡No! ¡No! Era prevecible ¿Vamos a ver esta bolsa o la canina? ¡Claro! 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 ¡Es que no puedo! ¡Vamos a ver! ¡Sí! 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 ¡Dónde se empezó a coger! ¡Las letztenas! ¡Vamos! Es donde se empieza coger ¡Vamos! 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 Hola. Al final... Voy a grabar. Vamos, no ves, yo digo allí, no he hecho esa locura. No hace falta que me mires cerca. A ver, ¿cómo empiezo? Ah, bueno. Primer paso. Hola a todas y todas. Pero aparte, en una bolsa de plástico... Eh, pero bueno... Vamos a verlo. Espera. Hola, ¿te vas bien? Ven, ¿estás enseñando otra cosa? Sufía, nos encantaría que te quedaras con nosotros. Es que no me habías dicho lo de... Y antes de empezar... ¿Corto? Sí. Está bueno. Cuidado, ¿sabés? Sí. Qué triste. Qué rique azul. Eh, eh... Eh... ¿Qué quieres? Vamos de camino allí. bueno pues ya artistas bueno pues estamos aquí haciendo vamos en alguien mejor Música 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 Vamos a... Yo pensaba que era algo de publicidad ¿Puedo decir? ¿Qué voy a hacer para poder ayudar? Música 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 Luego te borraremos Relévate Todo lo contrario Yo era parte del plan ¿Iba a contármelo de ese o el rey? Tío es muy poquita también El autobús en ruido Gracias La mano tiene que estar así Mira, así Híjole, esto se paga, ¿eh? ¿Ahí ven? Sí Bye Bye